El 23 de septiembre de 1878 se le otorga la condición de municipio y se crea el primer ayuntamiento el 1 de enero de 1879. Puedo contarles cosas de Guira que muchos, aunque lo saben, por conveniencia no lo cuentan y hacen ver que lo ignoran, por supuesto carezco de muchas fotos para mostrar y todo lo que les voy a relatar sobre nuestro pueblo. Son vivencias que tengo en la mente, empecemos por la parte de la educación, Guira contaba con muchas escuelas. Entre las privadas se hallaban el Colegio Sagrado Corazón de Monjas y donde cursé mis primeros estudios, también estaba la Escuela de Rosa Camero, donde también estudié la Academia El Salvador de Leocatio Córdoba, a la cual pertenecí, y la Academia Viñas. En la parte pública se encontraban la muy famosa Escuela de Cheo, que era solo para varones, y aquí se estudiaba hasta el quinto grado. Estaba localizada en la calle San Antonio, entre Mercedes y Real, y era dirigida por el profesor de apellido Cruces, teníamos la Escuela del Paradero en la calle Real y Retiro, esta escuela era solo para niñas. Y la dirigía la profesora Pura Quintana, estaba la Escuela de los Altos, esta era una escuela mixta, la parte de abajo era para las hembras y la de arriba para los varones, en esta se daba el quinto y sexto grado, de su director no me recuerdo, y por último la Escuela Primaria Superior, Eradio Bacallao, que también era una escuela mixta y aquí se cursaba el séptimo y octavo grado. Me agrada aclarar, que en todas estas escuelas públicas no se pagaba un solo centavo, la enseñanza era de un alto nivel, y los alumnos que carecían de recursos podían contar con desayuno y merienda completamente gratis. Y donde ninguna ideología era aplicada en ninguna asignatura, que la de ser personas de bien. Guira contaba con una vasta cantidad de comercios, entre los que se destacaban, la Casa Grande o Gómez, que también era panadería, el triché, la bodega de José María, los aliados de Arturo Córdoba, la bodega de Don Enrique, la Rosita, también panadería, la Gloria, el Cuchiflí, solo por nombrar algunas. Pues en nuestro pueblo había una bodega en cada esquina. En las carnicerías, ahora cárnicos, sucedía lo mismo, siendo la más nombradas, la de Vero y la de Zenén, así como la pescadería de Octavio, en la calle Amistad, muchos preferían ir a Cajío y allí comprarlo. De puestos de frutas, ahora agros, habían también muchos, los más nombrados, el de Malagón, el de Los Rivero y el de Ciro entre muchos. Tenía Guira fábricas de refrescos Lanio, de conservas, Esperancita, Villé, panaderías, Gómez, La Rosita, La Esperancita, la fábrica de carretas Comed, de tabacos, Padrón, Yucayo, Semitram, Montero, de confecciones. Siendo la más conocida la de Gregorio Pérez, el servicio de transportes era un orgullo de nuestro pueblo. La Ruta 76 ofrecía un omnibus cada 20 minutos hacia La Habana, así en su parada, en la Plaza del Vapor, hoy Parque del Curita, servicio de omnibus para Cajío, Tamaulipa, Leal, Santa Ana, El Tumbadero y Alquizar, sin olvidar la famosa guaguita conocida como la Puñetera, de Vicentillo, que iba al Gabriel. La exportación de frutas hacia los Estados Unidos. Era increíble, los más conocidos eran Arturo Noriega con la Piña y Luis Montesinos Aguacates. Nuestra Calle Real, su nombre lo dice todo, esta gran avenida que comienza en lo que es el Entronque del Guayabo, y se extiende hasta el Entronque del Gabriel, es nuestra salida por un lado, hacia la capital, y por el otro hacia la playa de Cajío, o el Junco. La Calle Real viene a ser la calle más ancha de nuestro pueblo, y aparte de tener un gran número de residencias, también poseía, una gran cantidad de comercios, estaciones de gasolina, talleres, fábricas, grandes almacenes, precisamente uno de ellos, que era, bodega, bar, ferretería, e inclusive vendía repuestos de automóviles, y que era conocida por toda Guida, como la bodega de Gervasio, sorpresa. Al no tener nada que vender producto de la escasez, hoy es una funeraria, ¿qué diría Gervasio, para lo que quedó, lo que con tanto sacrificio construyó? Nuestro pueblo contó con muy buenos y honrados alcaldes, como lo fueron el doctor Antonio Rodríguez, y el doctor Vergara, entre otros, pero fue sin duda alguna Benjamín Delgado Soler, elegido en 1951, el mejor alcalde que tuvo nuestro municipio. Todas las calles de Guida fueron asfaltadas. El servicio de agua potable se convirtió en la joya de la corona, pues con el nuevo acueducto había una potencia de agua nunca antes vista, la entrada a Cajío dejó de ser un problema, pues fue toda asfaltada, hasta las calles del barrio del Pulguero fueron todas asfaltadas. Nuestro pueblo posee una tierra fértil, que produce buen tabaco, plátanos, piña y frutos menores. Pero el plátano de Guida era famoso en toda la región, y que orgulloso, uno se sentía, cuando iba al mercado único de la Habana. Y escuchaba a los vendedores del lugar pregonando. Plátano de la Guida. Plátano de la Guida. La calle Cuba era en nuestro pueblo algo único, visitarla nos regocijaba, siempre alegre y burbujeante. Con su infinidad de comercios, todos prósperos, bares y restaurantes como el Bar Norma, el restaurante de Saturnino, la Caficola, las delicias, el Navío, el Superbar, el Bar de Felo. En tiendas de ropa y zapatos teníamos, la Fama, la Casa Verde, la Rosa Cubana, la Yarda, Sastrería Álvarez, tienda de Failde, la Rosita, la tienda de Guillermina, por nombrar algunas. Unas cuantas de las farmacias más importantes, también se encontraban en esta calle, la farmacia de Paco, la de Alejandrino, la de Valdés, la de Taquechel y la de Antonio Rodríguez. Teníamos otras farmacias como la de Sara y la de Silvio, que se encontraban en otras calles. La calle Cuba también contaba entre sus comercios cerca de cinco bodegas, que eran verdaderos almacenes. Esto contando desde la calle San Antonio hasta la esquina del parque, que era el centro de Guida, como el almacén de José María y varias más de chinos. También contaba ese tramo de la calle Cuba con estudios fotográficos, como el de Rubén y el de Grant, relojerías, y muchas quincayas y florerías, tostadero de café, peluquerías, sillones de limpiabotas, el banco Garrigó, barberías, y por último el teatro Apono. Esta parte de nuestra calle Cuba estaba Siemore en constante flujo de personas, pero en la época navideña no había necesidad de ir a la Habana para adquirir regalos para esas fechas. Sobre todo los niños que esperábamos ansiosos la llegada de los Reyes Magos, nos deleitábamos viendo la enorme cantidad de juguetes, desplazados a todo lo largo de ese perímetro. Bellos tiempos, gratos recuerdos. Contábamos con varias sociedades, el Centro La Libertad para Afrodescendientes, y era donde ensayaba nuestra banda municipal, dirigida por el maestro Salazar, y ésta estaba compuesta tanto por blancos como por afrodescendientes. En esta sociedad se celebraba cada 7 de diciembre un recordatorio en honor al mayor general Antonio Maceo. Y todo el pueblo, sin distinción, acudía a esta magna celebración. Contábamos también con el Círculo Familiar, el Club Atlético, y el Centro Español. Teníamos fechas que eran inolvidables, el 19 de marzo, que se celebraba nuestro patrón San José. Estas fiestas duraban una semana, con bailes en todas las sociedades. El parque se cercaba y tenía lugar la verbena con aparatos de diversión, comidas, juegos y bailes. Después venían las fiestas de Navidad y Año Nuevo, y sucedía lo mismo, verbena, bailes, y especialmente la celebración de la Nochebuena, fiesta el 25 y la espera del Año Nuevo, con la quema del tradicional muñeco, simbolizando al año viejo en el parque. Como nota final, una breve reseña para nuestra calle Cuba. Ésta se convertía en una feria todas las noches, repletas de personas y de bellas guireñas paseando por ella, y donde el respeto y la cortesía primaban. Este paseo nocturno, comenzaba en la esquina del bar Las Delicias, y terminaba dándole la vuelta al parque. Así era mi bello pueblo, donde no existía el comunismo, aupado este, más por el resentimiento y la envidia, que por pensar diferente, qué bello era, vivir sin tener un CDR frente a tu casa, y, si donde había gente corrupta, porque siempre las ha habido, y las hay donde quiera, esto no era un impedimento, para que tú lucharas, te superaras, y fueras preso por pensar distinto. A pesar de todo, yo sé que hay muy buenos guireños, y que esta mala semilla, no ha germinado en su alma, ni en su espíritu de lucha y superación. Mis mejores deseos para una Cuba libre. Patria, vida y libertad. Dedicamos este humilde trabajo, a esta gran mujer de guida de melena, que merece todo el respeto y admiración, de todo cubano amante de la libertad. Gracias. 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 Gracias.